¡Un, dos, tres, morad! Yo me quedé las sirenas Tú te ahogaste Yo ya me olvidé El nombre de tu perro Y de esa despedir Mucha mierda marica, vamos a romperla A romperla, a romperla ¡Un, dos, tres, morad! Otra voz con beso me robó Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Como ya vieron en el título Este es un video De otra aventura más Junto con Sofi A Sofi la voy a ver más al ratito en el aeropuerto Ahorita son las 12 del día Y decidí grabar La introducción Del nuevo video Como vieron, como ven en el título Pues nos vamos para Colombia ¡Vamos para Colombia! Estoy muy, muy feliz Muy emocionada Seguramente Sofi al rato va a llorar otra vez Estoy segura Y pues nada ¿A qué vamos? Vamos a los dos primeros móviles Para la arena de morar Queríamos estar presentes En este momento tan importante para ellos Que nos llena de orgullo y de felicidad Y estamos ready Ready para ir Compramos nuestros boletos de avión Hace aproximadamente un mes Pero la idea de ir Estaba desde España Desde Madrid Sabíamos, sabíamos, sabíamos Y queríamos ir a Colombia Muchos ya sabían Muchos se fueron enterando Muchos fueron descubriendo pistas Muchos se enteraron por mis historias de Whatsapp O incluso en el último video Que quién sabe cómo acabar este mes Y pues nada Al ratito voy a ver a Sofi Estoy muy emocionada Ya hice maletas Ahorita voy a ir a la escuela Voy a recoger un regalo Que les mandamos de hacer fans Morat Internacional A los Morat Con colaboración Siempre de Morat México Tiene algunas Es un libro Les voy a expolear antes que lo vean Es un libro Con muchas cartas Me hubiera gustado tener más cartas Pero fue muy poco tiempo de recolección Porque igual Yo estaba estresada con la escuela Y nada más les di una semana Para que me mandaran cartas Y muchas niñas se quedaron fuera Creo que entraron 19 países Lo cual creo que está bastante bien Porque entró Francia y Alemania Y eso me entusiasmó mucho Que vayan a ver un libro Que tenga una carta De Alemania y Francia Italia también Entonces Ajá Voy a ir a recoger eso Y nos vamos a ir al aeropuerto A las 9 Me quedé a ver con Sofi Vamos a documentar Y nos vamos para Colombia Allá vamos a ver A nuestras colombianas Dani A todas A todos los Telefánicos de Colombia Entonces Estoy muy emocionada Voy a conocerlas también a ellas En persona Por fin nos vamos a ver Y pues nada Igual Los Morat Ya quiero ver Ya quiero ver Ya quiero ver Sus caritas Cuando nos vean Nadie O sea Esto es una sorpresa Para ellos Porque ya saben Todos los managers Ya sabe Pedrito Ya sabe Lauris Ya saben Muchos Muchas personas Del equipo de Morat Pero ellos no Entonces Esperemos que esto siga así Que a nadie se le haya escapado Nada Y pues nada Esperemos ver su reacción Estoy muy emocionada Y feliz de verlos Porque hace muchos No los veo Y pues Los veo en Colombia O en el aeropuerto Creo que en el aeropuerto Adiós Llegué de la escuela Y estoy un poco tentada Un poquito A dormirme un rato Porque nuestro vuelo Es de 4 horas y media Y sale a las 12 de la noche Entonces Básicamente Estaremos llegando a Bogotá A las 4 y media 5 Entonces No son horas Para despertarse Y pues nada Todavía tengo que ir A otra clase De inglés Tengo que ir a clase A la clase de inglés Entonces Y ahí viene la señorita Por fin Llegando Lo siento Yo soy la que te graba No te doy Esta es la venganza De Madrid Y ahí está Ofe Ya estamos con Zopi Y con Ofe Y vamos a cenar Hasta luego Ah no verdad Ya me quedo Oye Los tacos en unos 2 Vamos a cenar tacos Porque México Hay que aprovechar Hay que aprovechar Que en Bogotá No hay tacos ¿Verdad? Ya pasamos La parte donde Te revisan tus cositas Ya Este Recomentamos maletas Ya no checaron Estas cositas Solo falta Abordar Pero No puede faltar El tequila Porque obviamente Les vamos a llevar tequila A nuestras Colombianas Y aquí está Vamos por ese tequila Llevamos 3 detallitas De tequila Un mezcalito México lleva la party Oh si Está emocionada Por la banda Y no tienes Que caminar Ellos están caminando Y nosotras No Pero el siguiente Está descompuesto Y vamos a tener Que caminar Mi tequila Mi tequila Vuelve Vuelve Luz Vuelve Ahí viene Rerido Espérate Luz Cuando la gente No utiliza las cosas Para lo que son Perdón Es muy tarde Nos vamos a ir Nos vamos a Bogotá Nos vamos a Bogotá Estamos obstruyendo el paso Nunca nosotras Nunca nosotras Nunca habíamos corrido Ay creo que no deberíamos de correr Perdón señor Ya tranquila Ya Vamos a Bogotá Con 4 botellas De tequila ¿A dónde vamos Sofi? Es que Sebastián ya está fracasando Fracasando Ahora sí Bogotá ¿Cómo te sientes Sofía? Bien todavía no caí un ventaja ¿Todo qué? Ya estamos montadas en el avión O sea hijo de puta Ya vimos a una Klau ¿Ya? Ya Sofía Vimos como a 5 Klaus Vimos como a 5 Klaus No sé todavía estoy tranquila Ok, ok Es que Tal vez cuando aterricemos Cuando ya pisemos tierras colombianas Cuando ya haya dormido Vamos a dormir Tenemos la barriga llena Sí Esta vez Esta vez sí voy a dormir Esta vez sí Gracias Veremos ¿Quién grabará aquí en primera? Ay no sé Porque sí tengo sueñito Pero pues Adiós Nos vemos en Bogotá En unas cuantas horas Vean este match Starpark de viajeros Nos vamos Ahora me ves así Ahora estoy así ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tenemos la primera señora Es que nos va a meter a poco Y no fui yo Madre de los morados ¿Qué nos han hecho? 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 Tiene que ver esta chula Tiene que ver esta chula ¿Qué? 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 Pero por favor vean Vean su pantalla Sí, no puedo voltear también No tiene Bueno No estoy pegando mi chula Porque adiós Miren Este Pobre ¿Qué? No sé ¿Qué? Gracias Gracias Hola 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eso te lo hace? ¿Eso te lo hace? ¿Eso te lo hace? ¿Eso te lo hace? ¡Ay, no! Con la gente de los que quiero no me alcanza ¿Sí? ¿Qué? ¡Tiene mis pollitos! ¡Muchas polinesias! ¡Muchas polinesias! ¿Quién hizo esto? ¡Clau! ¡Que le abandonó a esta gente! ¡Malita! ¡Malita! ¡Muchas colinesias! ¡Muchas polinesias! Menos salimos holyes ¡Muchas бы que toco! ¡Pues no, si pero de verdad! ¿No hay palanca? Recuerdas de mis manos ¡Muchas si amigas! ¡Parecen mis chavitos! Marica! ¿Cuál te viene perdón? Hola ... Hola ... No me voy a comer un letra del cigarro ¿¡Tú vas a ponerle todos los stickers de Mora? No lo has hecho No, 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 no te lo voy a poner en mi agenda No, no, no te lo voy a poner en mi agenda Esto me lo regaló Mora México ... Una Dale que no quiera llegar yo voy a mi casa 1, 2, 3 Ay, güey, yo grabando Güey, no grabo así Porque me quedé risa Déjala que ella conté Yo quiero mezclar Ya pillaron los días ¿Te acuerdas de concierto de Chua? Las colombianas se rifaron el deseo Ay, y está ahí Agua panela Y ahorita lo pruebas con guaro ¿Con guaro? Y canela Me parece bien Me quedan los dulces colombianos Y quiero que vayan estos Chocolate derretido ¿Venden chocolate derretido en la bolsita? México México, ¿qué te está pasando? A ver, ¿qué más? Listo Chocolate in ayer ¿Ya lo has probado? Esto es lo más típico de acá Que es el dulce guayabo Pero nosotros lo comemos así Y esto es hoja de plátano Guau, es como Pate Esto es una hoja Esto es una hoja de alguna planta, ¿cierto? No se envuelven en esto Guau Doña guayabo es lo más rico El mundo huevo es lo más rico Doña guayabo Los chiquis Son como unas bolitas de galleta O algo así Como crojanticas Y tienen chocolate por encima Amigas de la mitad La anusita fue mejor que la de Mico Pero ¿por qué tienen unos brillos en el círculo? Es que el Mico es un cocodrilo Como un laguncito Yo traigo, ah no, traigo una anusita Yo tengo duvalen Dos duvalenes para la valer Este es un laguncito Esto Guau ¿Se acuerdan que ayer te comentamos que era el salpicón? Ajá Es como si cada cosita de color fuera una fruta Y que cuando los juntas en tu boca sabe al salpicón No sabe tan tan salpicón como debería Pero, o sea, sí es rico Es demasiado rico Pero tú lo pruebas Es como si fuera un chocolate con Mira, son estas lotitas O sea, la cosita es como si te lo juntas a chocolate Pero tiene diferente sabor cada... Ajá Y los juntas te saben a salpicón Ah, bueno, esto es chocolate blanche Eh, de cojita cream ¿Cómo ponés? Ay, me voy a llevar Sophie, me tenía que llevar a comprar una bolsa entera Ay, ay Uy, qué más Sparky, son como los esqu... ¿Cómo se se llama? Son parecidos a los... Eh, ¿cómo se dice? Los esquites No, no Esquinos Son parecidos a ellos Pero son de... Buval Un Sparky se llama ¿Cómo se llama? Gomitas Es que aquí sí hay muchas gomitas Muchas Chocobol Es como... No sé qué dices Es como una bolita ¿Qué es eso? Chocobol No, chocobol Mira, aquí dice Chocolate Es como un caramelo adentro Es blanquito Y es como un melco chudo Y por encima tiene chocolate Es básico Chocobol Incluso creo que es el más barato Que vale 50 pesos No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No Esto tiene mi pelo ¿Cómo se prepara sin chicle Sin chicle Sin chicle Ajá, igual así Chocobol Chocobol Son dulcecitos de chocolate Este Con galleta Ajá Y este tiene un líquido por dentro Que sabe a fruticreme Sutil frutic Sutil frutic Sutil frutic Sutil frutic Sutil frutic Nunca tiene el sabor Sutil frutic Amor Sí Pero Sí, ya Incluso aquí hay un abierto Si quieres o no Sutil frutic Ya comió Es que tal No parece solo Es que dos Esos hasta el momento Ya después les compramos más No, no se preocupen Pero Esos son más de menos ¡Guau! Es cruel. Aquí pueden ver a la colombiana más mexicana de la vida. Gracias a Polat. Gracias a todo el equipo de Claro. Ahora sí, hora de disfrutar de estos chavos.